Amor Turi, Trigosa, Genaro, oye Toto, Amor Flavia, ajá, para Cargoasia, en ella, con la Vianita, para Grai, con cariño, para Janine, Grima, ya sabes, me defino producciones, voy a ir a pedir la mano. No te recuerdo la razón de tu partida, yo no comprendo la razón, por qué razón se ha caído en la distancia. Yo no comprendo la razón de tu partida Yo no comprendo por qué razón Siempre distante nos amamos Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo te amaba más que mi vida Por recuerdo tu partida Vente en memoria Me lo pido por tu amor ¿Por qué? Si yo te amaba más que mi vida Por recuerdo tu partida Vente en memoria Me lo pido por tu amor ¡Aquí te quiero! Marino Yiku Marino Nathalie Con cariño Vente Sanquenero Ajá Oye Chirri La gente de Michalere Tu pequeño Thiago Ajá Chabalito Buena Chabalito Ay O si O si El más feliz No se ha caído Nos amamos Nos amamos Terturada Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo te amaba Busca mi vida Por recuerdo tu partida Vuelve en memoria Vuelve en memoria Que lo pido por tu amor ¡Aquí te quiero! ¡Aquí te quiero! ¡Aquí te quiero! ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá Para Padrino Tatu Padrino Tatu Padrino Tatu Padrino Tatu Es el rey del rito Conchichando Ajá Oye Buena Toto Su Amor Flavia La gente de Rico Cercao de Lima Buena Padrino Ajá Padrino Yiku Con cariño Salud, salud Ajá Miguelito Para Jesús Con cariño Ajá Muy bien Chino, Cortana Chino, cariño Salud Cudi Para Jesús Ahí está